Yo trabajo de lunes a lunes. ¿De lunes a lunes a qué hora abre? A las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora cierra? A las 8 de la noche. ¿Tú estás aquí 14 horas al día? ¿Y estás tú misma aquí todos los días? Todos los días. Sí, mi abuelo tiene 99 años. Todavía vive. Mi papá murió de 78. Y yo tengo 10 aquí, imagínate. Esto tiene toda una vida aquí. Esto tiene todo el tiempo el barrio. ¿Cuántas veces al día te toca decir no hay? No hombre, me pongo a contar. No termino hoy. No fue. Antes usted iba a un supermercado, usted agarraba lo que usted quería. No que lo demás le están imponiendo que lleve. Creo que ningún ser humano que tenga 5 dedos de frente diga que todo está bien. No, perdónate. Esto está bien. Pairita, ¿nos ayuda? ¿Nos ha echado una mano para que esto cambie? Claro que sí, conté conmigo. Esto no puede seguir como va. Nosotros no merecemos que tú sigas como va. Lo que sea. Lo importante es que ayuden al país. Gracias. Gracias. Gracias.